Una princesa debe decir esto, una princesa debe vestir aquello, una princesa tiene que casarse con un perfecto desconocido, ¡es absurdo! Hay gente que te hagan su sal, van y me oscurecen, ¿cómo me habrá amor si ellos no me conocen? La tuya anda, solo ese es su ideal, si al fin esas cosas cambian, me pregunto, ¿sí cómo irán a otro destino? Sí, sí, maldice mi destino, triste y atrapada detrás de un muro real. No sé princesa, el exterior puede ser demasiado para alguien con usted, prométenlo, yo creo que le sentaría bien, ¿tú crees? Hermosa, no conozco a nadie que necesite salir y conocer más del mundo. La vida diario muy sertil, sabía dudarlo a veces, cada emoción que va a salir, la reprimes. Esos que recomiendan, planta en tus dos pies, la duda que ahora queda se repite. No sé cómo irán a otro destino, si sin cualgrise mi destino, sea el corazón o sea el cerebro en ti fría. Busca el amor, siente que existes, te haces soñar, no te límites. Busca en las dudas del mundo real. Debo intentar ir sin temor, dice enfrentar el excesor. Puedo ganar otro destino, algo que espera de ser tu amor. ¡Algo que espera de ser tu amor!